Perfil Latino es la plataforma de la comunidad para la comunidad. Su contribución, ya sea pequeña o grande, nos ayuda a continuar nuestra misión de mejorar las condiciones de vida a través de la educación en general. Los miembros de nuestras comunidades locales agradecen su apoyo. Unamos fuerzas y apoyémonos para lograr el anhelado sueño de miles de latinos que engrandecen a la humanidad. Si quieres hacerlo, visita nuestro sitio web www.perfilatino.org y ahí están los enlaces para unirte a esta hermosa labor. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Perfil Latino, el programa de la comunidad para la comunidad. Yo soy Nel Bancona Paraizón y me da muchísimo gusto estar con ustedes en esta edición. Bueno, pues, la importancia de ser uno mismo. No queremos ser clones, no queremos imitar, porque no queremos caer en las garras de lo que otra persona mande para nosotros. No queremos tener esclavitud. Ya, esclavitud. Unas cadenas que invisibles a la vista, pero que nos atan. Ser uno mismo es dejar de todo lo que te ata. Es ser tú misma genuinamente. Y vas a ser muy feliz. Vas a ver tus virtudes, tus defectos, y vas a tomar resoluciones. Resoluciones que a veces te da temor hacerlo. Pero es tu decisión. Es tu vida. Y la importancia de ser uno mismo es que vamos a estar felices, a estar alegres, a estar felices con lo que tenemos, con lo que podemos lograr, con las barreras que podemos brincar. Porque, fíjense, a veces nosotros no nos significamos tanto como lo que somos, como que nos bajamos siempre. Eso no es humildad. O decir, es que soy tan humilde que no. No, no, no. Humildad, la que Dios quiere, es que tú no estés presumiendo de lo que no es tuyo. Humildad, que sea sencillo, que te alegres con las cosas de Dios, con las cosas que traen paz, que traen alegría. O sea, que no ostentes lo que no tengas. Pero nosotros la confundimos a veces. Y pensamos, no, es que tengo que ser humilde. Pero humildad no nos va a llevar en ningún sentido a ser como nosotros mismos. Tenemos que ser humildes, como pide el Señor. Pero hay que bien diferenciar estos dos tipos de humildad. Es tan importante ser feliz. Es tan importante vivir nuestra propia vida. Es tan importante la importancia de ser uno mismo. Y no es fácil, no es fácil, porque necesitamos educarnos. ¿Cómo vamos por la vida y pasan los años y ya somos personas adultas? Y de repente dice, bueno, es que yo no sé. Sí, existe esto, me han dicho, pero yo no sé. Eso no es excusa. Si usted no sabe, investigue, aprenda. Ahora, cuando eres adulto, y sobre todo cuando tienes una familia, no puedes salir con la excusa de, yo no supe, no sé, no, no, no tengo información de esto. Usted es un adulto y usted ha formado a su familia. Eso es básico. Que usted, por lo menos, se informe qué es lo que necesita su familia. Cómo usted puede corresponder a su familia para tener una mejor vida. Es muy importante educarnos. Por eso, el arte de ser uno mismo es difícil, pero nos va a dar alegría, nos va a dar felicidad y sobre todo nos va a dar libertad. Vivimos en una sociedad en que la comunicación, la publicidad, las redes sociales fomentan patrones de conducta, de comportamiento, modas, que a veces están fuera de nosotros. Nosotros debemos de reflexionar antes de actuar, especialmente en este mundo que vivimos. Aprendamos a ser nosotros mismos sin llevarnos en falsedades. No podemos ser copia de otro. ¿Qué por qué tal artista se hizo esto? ¿Qué por qué fulanita se hizo el otro? No. Tú eres tú. Y tú eres un ser maravilloso. Llegado a esta tierra a triunfar porque venimos a través de un canal muy hermoso, el amor. El amor de nuestra madre que nos procreó, que ella se enteró cuando apenas éramos una pequeña celulita. Ella supo que ya estábamos nosotros ahí en su vida y nos cuidó durante todo el embarazo. Nueve meses se dice rápido, pero nueve meses es cada día. Son 24 horas por día y por cada hora son 60 minutos que tenemos que estar vigilando a nuestros bebés para el bienestar de ellos. No nada más cuando estamos dentro del vientre, sino cuando nacemos, que salimos a esta vida. ¿De quién dependemos? De nuestros padres, especialmente de nuestra madre, que tiene que adivinar nuestro llanto. Si es que tenemos hambre, si es que estamos mojados, que nos está sucediendo, porque el llanto es nuestra expresión. Y ella con mucho cuidado, con mucho esfuerzo algunas veces nos da lo que necesitamos. Y nos da esto lleno de amor, de ese amor maternal. Y nosotros crecemos, pero crecemos para ser nosotros mismos, no para ser copias de nadie. No para ser copias de nadie. Tenemos que crecer en nosotros mismos, tenemos que aprender, tenemos que hacer ese esfuerzo. Porque a veces aprender no es fácil, se lleva tiempo, pero no es imposible. Tenemos que educarnos y tomar todo esto en acción. Actuar, actuar, no nada más dejarnos ver, porque en mi teléfono apareció una figurita, pues yo lo voy a copiar para hacer lo mismo. No, porque no sabemos si nos va a convenir o no. ¿Qué ejemplo le vamos a dar a nuestros hijos, a nuestra familia, a la gente que nos rodee? Que somos copias, que somos juguetes y que vamos a dejar ser manipulados por otra persona. Porque hay siempre personas que quieren tomar ventaja de nosotros, manipularnos. Y a veces, pues nosotros como que nos dejamos, ¿no? Quizás para, por no tener problema. Esa es una cosa que mucha gente lo hace. Para evitarse algún problema o algo, se deja llevar, como el río. Todo lo que encuentra el río en el camino, se lo lleva. Y ahí vamos nosotros, flotando, flotando. Tampoco está bien eso. Porque nosotros somos unos individuos. Y unos individuos perfectos. Porque fuimos creados por la mano de Dios. Dios actuó sobre nosotros. Debemos de dar muchas gracias a Dios. Y también corresponder lo que Él nos dice. Ser nosotros mismos. Buscar la verdad. El otro día nos hablábamos y siempre hablamos de esto. De que en las Sagradas Escrituras está la verdad. Está la vida. Y estábamos invitando a todos que aunque sea tres líneas, tres palabras de la Biblia, la sacáramos cada día. Dependiendo del tiempo que tú puedas invertir. Y que tan solo con tres palabras que tú sacarás de esa Biblia, vas a ver cómo tu vida cambia, cómo brilla más el sol, cómo puedes respirar un aire puro, profundo, porque está sanando tu corazón. Y es que hay que sanarlo de tantas cosas. Hablábamos de pedir perdón, de perdón, de perdón, y que nos sane del rencor, de la mentira, de la traición, de la envidia. De esa envidia que no nos deja salir del agua, que nos ahogamos, nos ahogamos por envidiosos. Tenemos que vivir la vida con libertad, con la paz, con esa paz espiritual que tú solo encuentras cuando acudes a Dios nuestro Señor. Y debemos de ser nosotros mismos. Encontraremos la libertad, veremos claramente nuestra misión en vida y sabremos que somos dispuestos, que estamos dispuestos a dar todo este amor que solo nosotros podemos dar. Señor, tú que me estás viendo, sabes que eres un ser maravilloso, que tú puedes amar más de lo que piensas, que eres una persona valiente, fuerte, brava, que las circunstancias que se presentan en tu vida son solo eso. Tenemos circunstancias que tenemos que pasar y con la ayuda de Dios nuestro Señor venceremos, venceremos y llevaremos la paz en Dios. Yo sé que muchas personas no la están pasando tan bien en estos momentos. ¿Cómo podemos permitir estos pensamientos de alegría, de fe en una persona que tiene roto el corazón? Porque ahí es donde tú debes de pensar más que todas las otras veces en que Dios existe. Más que todo Dios está ahí cerca de ti, junto de ti. No estás abandonada, no estás solo. Y todos tenemos un destino. Quizás muchos salgan del hospital, quizás muchos se vayan, pero tú tienes que estar bien pendiente y bien segura de que Dios está contigo y de que Dios te traerá esa paz, esa calma que tanto necesitamos. Son momentos de angustia, yo misma podría ponerme a llorar ahorita, porque nos sentimos tristes, nos sentimos con el corazón roto de tanto que nos sucede. Pero no debemos de cansarnos. Al contrario, cada mala situación que tengamos, hay que ofrecérsela a Dios nuestro Señor. Porque Dios, aún en sus peores momentos, Él confió en su Padre. ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros hemos de olvidarle y darle la espalda a Dios nuestro Señor? Acércate más a Dios. Ponle todos los problemas que te agobian en sus manos. Y Él te dará la paz que tanto necesitas. Y estará muy orgulloso de saber que tú eres tú mismo. Y tú también. Alégrate. Bueno, pues ahora nos vamos al evangelio de este día. Y es de San Mateo. Muy interesante. Es capítulo 10, versículos del 16 al 23. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles. Yo los envío como ovejas entre lobos. Sean pues precavidos como las serpientes y sencillas como las palomas. Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales. Los azotarán en las sinagogas y los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los enjuicien, no se preocupen. No se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo. Porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el espíritu de su padre que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el hijo del hombre. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Papa San Francisco, que por cierto se está recuperando de su cirugía, dice acerca de este evangelio. A través del don del consejo, es Dios mismo con su espíritu que ilumina nuestro corazón. De tal manera que nos hace comprender el modo justo de hablar y de comportarse, y el camino a seguir. Pero, ¿cómo actúa este don en nosotros? En el momento en que lo acogemos y lo albergamos en nuestro corazón, el Espíritu Santo comienza inmediatamente a hacernos sensibles. A su voz y a orientar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras intenciones, según el corazón de Dios. Al mismo tiempo, nos conduce cada vez más a dirigir nuestra mirada interior a Jesús, como modelo de nuestro modo de actuar y de relacionarnos con Dios Padre y con nuestros hermanos. En la intimidad con Dios y en la escucha de su palabra, poco a poco dejamos a un lado nuestra lógica personal, impuesta la mayoría de las veces por nuestros razones, nuestros prejuicios, nuestras ambiciones. Y debemos de aprender. Y debemos de aprender el cambio a preguntar al Señor. ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué te gusta a ti? ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué quieres de mí? Y el Señor es tan maravilloso que viene en nuestra ayuda. Nos manda al Espíritu Santo para que nos conforte y nos organice interiormente. Nos orienta nuestros pensamientos, nuestras palabras. A ustedes les ha pasado, yo creo que también a nosotros. A veces estamos en una situación en que decimos, me quedé sin palabras. No supe qué decir. Pero cuando invoqué el nombre de Dios, como que me salvó la campana. Me salvé. De repente, me sentí inspirado y Dios fue el que me ayudó a salir adelante de este momento. Es verdad. Cuando nosotros invocamos a Dios, Él envía al Espíritu Santo para que nos ayude. El Espíritu Santo está dentro de nuestro corazón. Lo creo vehemente y Él nos salva de situaciones. Él hace que lo que es tan difícil a veces, lo podamos pasar. Piensa tú mismo en una situación en que hayas estado muy angustiado y que piensas que no vas a poder salir. Que no hay otro camino. Que no hay solución. Pero en cambio, invocas, oras a Dios nuestro Señor y viene una calma tremenda. Fíjense, yo lo he vivido mucho cuando voy al hospital. No les voy a negar eso. A veces estoy aterrada. Aterrada. Perdón. Estoy aterrada. Pero, sin embargo, inmediatamente invoco el nombre de Dios nuestro Señor y comienzo a decir una oración y siento yo misma como mi cuerpo se relaja. Cómo de repente tengo fuerza para hablar. Porque a veces se nos va. Tanto es el susto que tenemos que no podemos ni la voz nos sale. No podemos ni hablar. Y, sin embargo, cuando pedimos la ayuda de Dios nuestro Señor, qué bonito nos salen las cosas. Empezamos a hablar, a discutir y a sentir esa paz. Yo le tenía mucho terror cuando era joven a la sangre, ¿se imagina? No podía ver sangre porque yo creo que ya me estaba desmayando. Y, sin embargo, aquí he tenido que ver mucha sangre. He tenido que estar en salas de cirugía muchas veces en un periodo muy corto de tiempo. Y, la verdad, a veces hasta pensaba que ya me había muerto y que resucitaba, que estaba ante los ángeles, ¿no? Con esa creencia, pero inmediatamente, en lugar de sentir temor, sentía alegría porque Dios me había salvado. Porque Dios me había dado esa paz que tanto necesitaba. Y les puedo asegurar que antes temblaba. Peor que un muñeco de resorte. Temblaba y temblaba. No me podía controlar. Pero inmediatamente que empiezo a rezar el Padre Nuestro o le empiezo a pedir su ayuda, esa paz viene. Y les invito a ustedes para que hagan lo mismo. Confórtense con el Espíritu Santo. Pidan ese consuelo a Dios Nuestro Señor que nos hace tanta falta. Vivir en este mundo no es fácil. Especialmente ahorita con la pandemia en la que tenemos que sufrir y ver sufrir a nuestros seres queridos. Eso es lo que duele. A veces no es lo personal que nos suceda, sino ver a la gente que está sufriendo y no poder hacer nada. Eso es terrible. Me siento, a mí me llena mucho de tristeza cuando me entero de casos tan terribles, tan tristes. Pero he aprendido a acudir en el nombre de Dios, a pedirle su ayuda. Y es lo que nosotros debemos de hacer. Y proclamarla. Ser esos apóstoles que Dios necesita. Que Jesucristo invocó a todos nosotros cuando estuvo aquí en la tierra. Él necesita apóstoles. Apóstoles que griten, que vivan, que canten la alegría de Dios Nuestro Señor. De vivir nuestra fe completamente. Fuera aquello que es tóxico en nuestra vida. Aquello que nos limita. Aquello que no nos permite avanzar. Tenemos que ser esas guerreras que Dios está queriendo. Que nos forma, que nos da la fuerza. Porque tú, querida hermana, hermano, tú tienes la fuerza suficiente para hacer adelante lo que tú quieras y es en nombre de Dios. Tenemos libre albedrío. Podemos escojar lo que queramos, pero siempre busquemos la ayuda de Dios Nuestro Señor. Y que el Espíritu Santo, cuando llegue a nosotros, lo disfrutemos, lo vivamos, lo cuidemos. Que no se salga, que no se vaya. Que esté con nosotros porque nos dirige nuestras palabras, nos dirige nuestros pensamientos y todo eso coordina nuestras acciones. Hoy más que nunca debemos de vivir en misericordia. Hoy más que nunca necesitamos ser bondadosos. Generosidad. Hoy más que nunca la tenemos que tener bien puesta en un letrero grandísimo. Generosidad. Generosidad. Sin límite. Ayuda a tu ser amado. Ayuda a aquella persona que desconoces. Ayuda a tu semejante. Vive la vida profundamente con Dios Nuestro Señor. Porque Él nos ayuda mucho. Él nos ha enviado al Espíritu Santo para que vivamos en paz. Llenos de alegría. Llenos de fe. Querido hermano, tú tienes la solución. Y yo estoy muy confiada en ti. Hay que cambiar. Nunca es tarde para cambiar. Nunca es tarde para agradecer. Nunca es tarde perdonar. No esperemos a que nos digan, too late. Eso será cuando exhalemos nuestro último suspiro. Pero mientras podamos estar aquí, hay que vivir estas cosas. Hay que ser generosa. Amorosa. Comparte tu amor. Comparte tu fe. Está muy orgullosa de tu fe. Y de creer en Cristo Nuestro Dios. Les deseo un buen fin de semana para que se diviertan. Sean alegres. Vivan su vida felices. Perfil Latino. Y todo como siempre, el lunes, miércoles y viernes a las 12 del día. Perfil Latino al mediodía para dar gracias a Dios Nuestro Señor. Vive tu vida. Dios está con nosotros. Este programa es parcialmente patrocinado por Horizon Foundation for New Jersey. Según estudios, las mujeres con grandes cantidades de grasa pericardíaca tienen el doble de probabilidad de desarrollar insuficiencia cardíaca. Mientras que los hombres tienen un 50% más de probabilidades. Llevar una dieta saludable es positivo para el corazón. Es vital mantenerse físicamente activo para lograr y mantener un peso corporal óptimo. Reducir y evitar la grasa alrededor del corazón equivale a prevenir la muerte. Cuida tu peso. Cuida tu corazón. Este programa es parcialmente patrocinado por Horizon Foundation for New Jersey.